¡Suscríbete al canal! Parece un milagro, no veo, no creo, solo una campana al gesto de un dedo El campanero hoy no soy yo, el campanero es el señor buen Dios Y que les hace saber por medio de mí, que todo es cierto, como la luz del sol ¡Milagro! ¡Qué maravilla, cosa tan rara! ¡Ting-don-dang-dang-dang-dang-dang! ¡Vuelve a probar, vuelve a probar, para saber si el milagro es de verdad! ¡Vuelve a probar, vuelve a probar, para saber si el milagro es de verdad! ¡Verdad! ¡Qué maravilla, cosa tan rara! Este concierto de pura campana, ¡qué maravilla, qué cosa tan rara! Este concierto que escucho yo aquí ¡Ding-don-ding-dang-ding-don-ding-dododin-dang! ¡Ding-don-ding-don-ding-don-ding-don-ding-dododin-dang! ¡Ding-don-ding-dang-ding-don-ding-dang! ¡Ding-don-ding-ding-ding-dang-ding-don-ding-dong-ding-dang-ding-dong-ding-dang-ding-dинг-ding-dang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!